miren aquí de largo, de largo es una cuarta y media que a mi me gusta usar mi varilla para mi alpón y cuando calculo aquí hasta aquí, lo que quiere decir que de ahí es que voy a proceder a cortar la varilla miren ahí de qué tamaño va a quedar y 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